Música Recientemente hemos publicado un nuevo libro con el título La piedra gris convivir con un narcisista. En él tratamos los diferentes aspectos de esta técnica, tales como su aplicación, reacción que podemos esperar del narcisista o de la persona tóxica, cuándo es recomendable y cuándo no aplicar esta técnica, qué riesgos corre la persona que la aplica y mucha información más al respecto de esta técnica que os será muy útil. Si deseáis adquirirlo podéis dirigiros a la plataforma Amazon en donde lo podréis encontrar por el precio de 10 dólares o 10 euros en tapa blanda y 4,99 en el formato ebook. Pese a que debido a su trastorno de personalidad la gente puede llegar a pensar que las personas narcisistas no puedan llegar a enamorarse, esto es completamente erróneo. Este tipo de personas pueden enamorarse al igual que el resto de personas, sin embargo su concepto de relación y sus necesidades emocionales, y por supuesto lo los resultados finales difieren a los de otras personas no narcisistas. La gente en general tiende a confundir al narcisista con el psicópata. Esto quizás sea debido a que la psicopatía suele ir acompañada en muchas ocasiones del narcisismo, es decir, muchos psicópatas tienen conductas narcisistas, pero los narcisistas no tienen por qué ser siempre psicópatas. La diferencia es clara, ya que el psicópata está inhabilitado emocionalmente y por lo tanto no puede enamorarse. Mientras que el narcisista sí tiene emociones, aunque posteriormente las interprete desde las perspectivas de su trastorno. Esta es una diferencia esencial en el caso que traemos hoy aquí. Una vez aclarado este polémico punto, podemos definir las características que determinan el comportamiento de un narcisista enamorado y su patrón de relación amorosa y que son las siguientes. En primer lugar, la intensidad. Los narcisistas, a consecuencia de su alto ego, tienen altas expectativas con lo que respecta a sus relaciones amorosas. Por ello, siempre tienden a buscar un amor romántico de película. Aparte de ello, la intensidad en la relación también es una estrategia del narcisista para lograr generar dependencia en su víctima. Inconscientemente tendemos a entregarnos con menos reservas a quienes nos aman con tanta intensidad. En segundo lugar, la búsqueda de la perfección. Estas personas tendrán la tendencia a colmar a su pareja de detalles, llevar una vida feliz de cara a la galería, a parecer como la familia perfecta y, sin embargo, este comportamiento no irá dirigido a enamorar a su pareja en sí, sino que tendrá como objetivo final hacer que el resto de la sociedad piense que ambos forman la pareja perfecta. En tercer lugar, la necesidad de alabanzas. A consecuencia de su elevado ego y aires de superioridad, una persona con una personalidad narcisista se sentirá completa si tiene la sensación de ser exageradamente admirada por su pareja, porque hará todo lo que esté en sus manos para que ésta alabe todos sus actos y todos sus comportamientos. En cuarto lugar, consideran a la pareja como un trofeo. Aparte de querer ser una pareja perfecta emocionalmente, también buscará que su pareja sea perfecta físicamente. Por ello, siempre tratará de encontrar a una persona que sea considerada por el resto de la sociedad como atractiva, ya que para el narcisista el hecho de salir con ella tendrá el mismo significado que lograr un trofeo y, además, las lucirá como tales. En quinto lugar, los celos. Los narcisistas son celosos por naturaleza, ya que tienen la necesidad de ser el centro de atención, por lo que no pueden concebir que su pareja le preste atención a otras personas antes que a él. Ante tal sentimiento, actuará con reproches hacia su pareja incidándola a que deje de hacerlo, siendo ésta la única forma en que van a seguir juntos. Los celos en psicología se consideran producto de la inseguridad y de la autoestima inestable y ya sabemos que estas son unas características inevitables del narcisista. En sexto lugar, al inicio, el narcisista actuará alabando y agasajando a la persona por la cual se siente atraída. Se preocupará por su bienestar, tratará de conocer cuáles son sus gustos y preferencias, ya que ellos se mostrarán extremadamente cariñosos y atentos. En séptimo lugar, siempre intentará quedar bien ante la otra persona. Se esfuerzan por mostrar su mejor imagen para de esta forma asegurarse ser recordados. Intentan reflejar una imagen de gran integridad. En octavo lugar, nunca aceptarán equivocarse ante la persona que les gusta. Para ellos la única forma de hacer las cosas es a su modo, por lo que querrán parecer una persona que no comete errores. Como resulta obvio, además de enamorado sigue siendo narcisista y nunca le gustará no tener la razón. En noveno lugar, hará todo lo posible para que la otra persona lo vea como su salvador, como alguien a quien no puede dejar marchar y de esa forma conseguir que se cree una necesidad de dependencia hacia él. En ese sentido, no sólo usará sus recursos emocionales, sino que recurrirá a su capacidad económica para impresionar a su víctima. Pese a que hay veces que las personas narcisistas encuentran ese amor idílico y romántico perfecto, esta situación no dura mucho, pues con el tiempo va apareciendo la verdadera personalidad del narcisista. Una vez la otra persona está sometida a sus deseos, comienza el ciclo de desgaste y desvalorización del otro. Es en este momento cuando el narcisista no acepta la relación, pues bajo ningún concepto puede tolerar que haya fallas o desperfectos en su persona, ya que tendrían que aceptar que no son tan perfectos como ellos creen. Los narcisistas, por naturaleza, tienen el objetivo de lograr que su pareja se convierta en una persona dependiente de ellos, ya que esto aumentará sus sentimientos de superioridad. Necesitan sentir que tienen toda la atención de su pareja y si no es así, aparecen los celos. Los celos en los narcisistas tienden a ser mucho más exagerados que en el resto de las personas que actúan amenazando a su pareja para que cambien su actitud si quieren seguir con ellos. Si el narcisista se acomoda en la relación, lo que harán es culpar a la pareja de sus propios defectos y muy probablemente irá aburriéndose de esa persona, proyectando hacia ella toda su confusión emocional. Pero al contrario de lo que hacen la mayoría de las personas, de dejar a su pareja cuando dejan de estar enamorados, el narcisista nunca actuará de esa manera a menos que tenga alguna otra alternativa ya prevista. No es por ello raro ver que un narcisista le sea infiel a su pareja con frecuencia. Una vez ha encontrado una nueva pareja, ahí sí que será capaz de dejar al anterior y aplicará lo que conocemos como la fase del descarte. En esta fase, el narcisista dejará a su pareja sin remordimiento alguno y evitando cualquier contacto con él o con ella, desprestigiando a la otra persona y actuando como si no hubiese existido ninguna relación en absoluto. Esto no significa que el narcisista haya olvidado a su anterior pareja. Una de las características de los narcisistas es que nunca descartan definitivamente a ninguna de sus parejas anteriores. Consideran que les pertenecen, pero las mantienen en reserva. En muchas ocasiones vuelven atrás y tratan de recuperar a sus anteriores parejas. Se debe tener cuidado con los narcisistas una vez se termina una relación, pues para ellos las personas que forman o han formado parte de su vida son sus propiedades. Es decir, se sienten con el derecho de volver a reaparecer en sus vidas las veces que quieran, cuando quieran y como les dé la gana. Por ello, no es de extrañar que al cabo de un tiempo la persona narcisista vuelva a intentar mantener contacto e incluso reanudar la relación con su antigua pareja. Si has llegado a este punto, puede que te preguntes si un narcisista puede cambiar. Claro que sí, es posible con alguna terapia o tratamiento curarse del narcisismo. Por supuesto que puede, pero es muy improbable, ya que el primer requisito para realizar una terapia es el de desear la sanación y para ello se debe reconocer el trastorno que se sufre, cosa que el narcisista difícilmente hará. Soy Antonio de Vicente. Si te ha gustado este vídeo puedes dar a like y si aún no estás suscrito puedes hacerlo en la parte inferior. Si deseas hacer algún comentario o sugerir algún tema puedes hacerlo en la casilla de los comentarios. Recuerda que este es un espacio abierto y que siempre son muy bien recibidos todas las experiencias que hayas tenido y todas las opiniones que tengas al respecto. Estaría encantado de que las compartieras con nosotros. Muchas gracias a todos y que seáis realmente muy felices.